El tiro libre que se hace por el equipo Bello, le tiran largo arriba para Rivero, le quedó para Beglio. De espaldas al arco a 30 metros, se pone de frente y pone por la rincha para Pais. Llega Pais, espera centro, vino centro, segundo paro, venía para Rivero y Rodales, que anticipa sacándolo, sigue el peligro, llega Bello, por izquierda mete centro. ¡Oh, cabechazo, gol! ¡Gol, Pais! ¡Gol! 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 ¡Gol, Riguanderers! ¡Gol, Riguanderers! ¡Gilio, Pais! Desde el banco y desde Minas, llegan las alegrías para el bohemio centro de Rivero. Desde el sector izquierdo, la segunda pelota, el centro al 9. A Rivero, pero para atrás apareció Pais, que cabeció, cambiando la trayectoria del balón, dejando a contrapierna, ahí razaba, y el balón se le metió contra el palo de la mano derecha para marcar a Wanderers a los 2 minutos 30 del segundo tiempo. La apertura en el marcador, llegó Leo Pais, desde el banco y desde Minas, para las alegrías de Wanderers, que le gana Rentistas 1 a 0. Un minuto y medio fue suficiente para Leo Pais, que arranca la jugada levantando el centro de derecha. El centro demasiado pasado y terminan los pies de Avero, que estaba en la punta izquierda. El ex-rentista que tira el centro a segundo palo. Y Pais, que había tirado el centro inicial, se mete para cabecear al gol, para ganarle la cuereada a Agustín Acosta y cambiársela de palo a Irrazábal. Gana Wanderers, tranquiliza el Prado y llega a la punta de clausura. ¡Gol, Lazo! ¡Gol, Lolo! Y ahora acá a Wanderers con Araújo, preceptor de 1. Yo sé que se metió en el área, pero por Pais viene centro. ¡Está GOL! ¡Rivero! ¡GOL! 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 el trayectoria del balón con Silveira ya ha vencido y terminó metiéndose en el arco un gol poco ortodoxo, si me permiten hasta feo de ver, pero les cuenta Rentistas que es lo importante 13 minutos del complemento en partido Rentistas ahora los guanagwanderers pero 2 a 1 el clásico gol de rugby se vio en el Vieira porque fue un escrao todo para adelante, Villar, Acosta rebotó en un montón de jugadores en Silveira, en Beglio creo que termina rebotando en el colombiano y por último en Acosta para que la mande a la red de forma poco ortodoxa, si, pero vale de era, vale 1 para Rentistas que se pone en partido problemas significativos de la defensa bohemia en los últimos minutos golazo, discololón